Una familia latina de Long Beach, California, está celebrando que su hija Metzly López fue aceptada en la Universidad de Yale. Su madre Claudia y su hermana Maya grabaron el momento en que ella recibía la confirmación de que había logrado entrar a esta pestriguosa universidad y luego lo postearon en redes sociales. Ese momento se volvió viral. Lo vamos a ver para que usted también se emocione con nosotros. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Ahora saludamos a Metzly López y a su mamá Claudia Gutiérrez. Bienvenidas a las dos y antes que nada, felicidades. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué bonito momento! Quiero comenzar contigo, Metzli. ¿Cómo te sentiste en ese instante? ¿Qué pasaba por tu mente cuando abriste esa carta de aceptación? No, la verdad es que no lo pude creer. Yo siempre ha sido mi sueño y he trabajado tanto y mi mamá me ha apoyado tanto. Tener ese momento con ella y mi hermana junto a mí era todo. Me encanta que ambas ya traen la camiseta bien puesta de la universidad. Pero Metzli, sabemos que tú dudaste en mandar tu solicitud. Cuéntanos, ¿qué te hizo cambiar de opinión y decidirte hacerlo? ¿Por qué dudabas? La verdad es que entrar a una universidad de este tipo es muy difícil. Hay muchos estudiantes muy calificados que no entran. Y para mí esto por mucho tiempo ni lo creí posibilidad, pero mi mamá y mi familia me apoyó tanto. Me dijo, tienes que poner tu aplicación adentro y lo logré. Estoy súper feliz. Ahorita estamos visitando y estoy completamente enamorada de ello. ¡Guau! Es que es preciosa la universidad. Claudia, sabemos que precisamente tú y tu familia animaron a Metzli a tomar este paso de aplicar. ¿Qué le decías a tu hija para que ella se lanzara y aplicara? Pues yo lo que conversamos es de que tenía que intentarlo de alguna manera. Lo peor es no intentarlo y después de tantos sacrificios, muy aplicada, ha hecho tanto esfuerzo para salir con buenas calificaciones y le insistimos que lo menos es intentarlo. Si ya no te toca, no te toca, pero hay que echarle ganas y hacer el esfuerzo. O sea, después de tanto sacrificio y, pues claro, orgullosamente le fue muy bien. Oye, Claudia, en este video veíamos a Metzli emocionarse, pero como mamá yo digo que la noticia te emociona igual o más. Cuéntanos, ¿qué consejo le das a otras mamás para que ellas también pues animen a sus hijos a lograr este tipo de metas, que a veces las vemos demasiado lejanas? Sí, o sea, para mí es todo un sueño hecho realidad. O sea, yo soy inmigrante, son mis familias de México, somos de Guadalajara y todo el sacrificio que mis padres hicieron por mí es algo que yo siempre quise hacer por mi propia hija y verla lograr algo de esta magnitud. O sea, es increíble. Y en realidad estamos en Yale visitando ahorita, estamos en el campus visitando, haciendo un tour y no te miento, o sea, es todo un sueño hecho realidad. Y siento que todos los sacrificios han valido la pena. Seguro que sí. Cuéntanos, Metzli, ¿qué vas a estudiar? Ahorita estoy pensando ética, política y economía. Yo quiero ser abogada con mi mamá. Ella es mi inspiración en casi todo. Eso es lo que quiero hacer aquí en Yale. Qué bien, pues sabemos que también fuiste aceptada en otras importantes universidades como Columbia, Duke, UCLA y Berkeley. Así que Yale es muy afortunado de tenerte allí en su plantilla de estudiantes. Entonces, queremos felicitarlas a las dos y te deseamos todos los éxitos. Ay, muchísimas gracias. Estamos muy felices. Muchas gracias. Qué emoción. Gracias. Luego hacemos la otra entrevista ya cuando te gradúes. Verás que sí. Aquí te esperamos otra vez. Noticias Telemundo Mediodía.